Échate para acá, pobrecito, no ha parado la promoción, creo que en cinco semanas no ha parado. Como cinco o seis semanas que llevo de entre México, empecé con dos semanas en México, luego un mes aquí en Estados Unidos y todavía me faltan dos semanas en México. Qué bárbaro, pero bueno, esta producción es la primera que estás haciendo acá en Estados Unidos, en Gringolandia, con escritores americanos, supervisados por ti obviamente, pero para agarrarle la onda del humor americano y el humor latino, que tan difícil fue. Sí, porque mira, al venirme para acá a hacer humor en inglés, mi principal preocupación era que no nos reímos de lo mismo, son dos culturas diferentes, dos humores diferentes, y el reto era sacar un producto que pudiera ser el crossover, pero sin olvidarme de mi gente, sin olvidarme de mi público y de mi estilo de comedia. Entonces me he tenido que reinventar de alguna manera, porque te acordarás que yo jugaba mucho con las palabras, y pues aquí el idioma no es mi fuerte, no puedo jugar igual en inglés que en español, el estilo aquí de comedia es mucho más medido, todo es más contenido, no es tan exagerado como es en general en Latinoamérica. Entonces ha sido como reinventarme, encontrar el balance entre el sentido del humor americano y el sentido del humor latino, meterle de mi cosecha, y es por eso que contraté a unos escritores americanos, pero pues yo le estuve metiendo el libreto. Claro, pero es padre porque por lo regular tú supervisabas absolutamente todo, y escribías y todo, dejar un poquito la escritura y decir, bueno, eso habla muy bien de ti también. Tienes que soltar el control, tienes que aprender a ceder, cosa que para mí no fue nada fácil, porque estoy acostumbrado a yo encargarme de todo, yo estaba en todos los procesos en México, y aquí tienes que soltar, tienes que confiar, y me da nervios, o sea, te voy a ver la película y dije, ay, es que yo aquí le hubiera hecho esto, yo aquí le hubiera cambiado al otro, pero pues no puedes hacer todo. Ahora, Salma Hayek, es otro ingrediente bien importante de esta película. Importantísimo. ¿Qué tan difícil, cómo surgió la idea de que ella estuviera, qué tan difícil fue acercársele, y bueno, cuéntanos cómo fue esa anécdota? Desde que le estábamos escribiendo yo dije, esta tiene que ser Salma Hayek, o alguien como Salma Hayek. Nuestra primera opción siempre fue Salma. Salma, uno porque tenía que ser mexicana, que hablara inglés, que se pareciera a mí, que fuera más o menos de mi edad, o sea, había muchos elementos que eran, tiene que ser Salma. Y luego tenía el plus Salma de que es conocida en el mercado americano. Súper conocida. Súper conocida, entonces era perfecta para el papel. Entonces, bueno, fuimos por Salma, le hablé yo personalmente, con mucho pánico de que me fuera a batear. Hola, ok, ¿cómo fue esta primera? Híjole, fue, yo la conozco desde hace 30 años, nos hemos visto poco, pero pues la conozco. Entonces, no quería entre que, dices, no quiero abusar de la amistad, pero qué tal si me rechaza. Era como cuando una relación, una muchacha te gusta, dices, pues ya ahí voy, a ver si no me da la cachetada o me batea. Y no, afortunadamente se portó lindísima. No fue fácil, porque primero me dijo que sí, estuvimos trabajando con ella en un nuevo tratamiento del libreto, especialmente para ella, y luego no pudo por fecha, se le complicó y se salió del proyecto. Y entonces empezamos a buscar a otra persona durante un mes, y seguíamos con, es que Salma hubiera sido ideal, y un mes después que no encontrábamos a la persona ideal, porque al director le gustaba, una a la estudio le gustaba a otra, y regreso yo con Salma, un mes después de que ya no se había dicho que no podía, y me dice, ¿qué crees? Me acaban de mover las fechas, tienes una suerte del demonio, y regresas en el proyecto. Eso. Oye, pues qué padelísimo. Increíble. Yo pensé que no era, ya, ya me había dado por vencido. Y ahora, la química que hemos visto en las entrevistas, la química en las fotografías de People en español, y la química que hay en la película es real. Tú te imaginabas, esperaste, esta es la primera vez que trabajas con ella. Primera vez. Primera vez que trabajo con ella, y fue una verdadera sorpresa. Estoy, de verdad, sorprendidísimo, porque no es fácil que te encuentres a alguien con quien te lleves también de inmediato. Y te voy a revelar un secreto nada más para que me entiendas. Cuando vean la película, van a ver que una de las escenas más emotivas, más lindas, más, es la escena del final. La última escena es muy emotiva. Esa escena fue la primera que grabamos. Salma, se nos iba el sol, ella venía llegando. Entonces, yo, literal, saludé a Salma después de no verla en años. Así de, Salma, qué bueno que ya llegaste. Bienvenida al proyecto, bienvenida. Ya, ya, vamos a ver. Bueno, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Ahorita platicamos. Sí, 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 sí. Acción. Y se filma esa última escena. Van a ver la química que hay en la escena. Y yo, que juras que llevamos 20 años de convivir. Entonces, de verdad, el click que hicimos fue increíble. Ay, qué padrísimo. Ahora, tuviste que subir de peso para el personaje. Te costó mucho trabajo. Mira, parece que no cuesta el trabajo subir. Que dices, ah, qué rico, como de lo que quiera. Pero no fue así. Desgraciadamente, tiene uno que subir con disciplina. Y fui con un nutriólogo para que me subieran de peso. Y lo que te dicen es, no puedes, te puedo dar donuts y hamburguesas y pizzas. Y subes rapidísimo, pero es puro colesterol malo. Se te van a tapar las arterias. Y no vas a poder bajar muy fácil. Entonces, me tuvieron que subir, pero con dieta sana, que fue muy aburrida. Porque tienen que comer una libra de pescado en la noche. Por ejemplo, en la noche era una libra de pescado, una papa y un puré de manzana. Entonces, yo ya no daba. Yo ya no había manera que me copiara más comida. Y en el día, seis huevos, una taza de avena, comida hasta por las orejas, pero muy sana. Ay, qué padre. Oye, para determinar, promoción en inglés, la película en inglés, el inglés está bastante, bastante bien. ¿Tuviste algunas clases súper intensivas? Muchísimas clases, porque en esta carrera hay que superarse todos los días. Sigo tomando clases de inglés y de accent reduction. En donde te enseñan a pronunciar para que no se te oiga tanto el acento. Pero, because you can't speak like this, or you try to pronounce a little bit better. All right. Entonces, le vas quitando detallitos. Por ejemplo, antes decía yo, for example. Yes, for example. Como si eran huevos, example. For example. Okay. For example. En lugar de for example. Muy bien. Por favor, invita a todo mundo para que vayan a ver tu película. Es muy importante para todos los latinos estar ahí, apoyar a uno de los nuestros para que acá se den cuenta el poder que tenemos. Tienes toda la razón. Es muy importante que nos apoyen. 28 ya, este viernes, este viernes vayan al cine todos. Estoy muy emocionado porque va a estrenar. Y si la película le va bien, nos va bien a todos como comunidad latina. Porque van a ver el poder que tenemos como comunidad latina en Hollywood. Y nos van a permitir seguir haciendo más películas. Entonces, nos van a ver como gente, a Salma y yo siempre hemos levantado la voz por los latinos. Y entre más arriba lleguemos, más fuerte la vamos a poder levantar. Así es que vayan a ver al cine, diviértanse y sirve que hacemos historia juntos. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Un placer. Al contrario. Es lo máximo. Gracias. Nuestra admiración y nuestro cariño. Al contrario, ustedes. Ah, no. Vamos.